Hola bienvenidos a un video mas, bienvenidos a esta seccion que me encanta Apps para Android que debes tener ya una aplicacion que a mi me gusta mucho No tiene una funcion especifica, esta ocasión no es una aplicacion que te ayude a hacer esto O ayude a hacer lo otro, simplemente es poder tener aqui a tus personajes de anime favoritos Paseando por tu pantalla, si te das cuenta tenemos aqui a uno de mis personajes favoritos Que es Pikachu y se va a poner a escalar por mi pantalla y de este lado tenemos a Kirby Y yo los puedo cambiar sin problema, me voy a la aplicacion, quito a Pikachu y voy a poner a Goku Y ahi esta, yo puedo tener a los personajes de anime en mi pantalla, no hacen nada Simplemente se la pasan caminando y escalando, no tienen una funcion, no es una aplicacion que digas Oye con esta aplicacion puedo hacer esto, no, simplemente es diversion para poder tener a tus personajes favoritos En tu pantalla, como lo logre, simplemente en Playstore me encontre esta aplicacion que esta por aqui Esta aplicacion que esta gratuita la instale y al momento de abrirla te permite ver todos los personajes de anime disponibles ahi Y elegir el que tu quieras, yo voy a dejar a Kirby y voy a dejar a Goku por aqui porque me gusto muchisimo Recuerda que todas las aplicaciones que les muestro son aplicaciones que yo probé y que a mi me gustaron Ya si ustedes las instalan esa decisión sera de ustedes, pero a mi me gusto muchisimo esta aplicacion Espero que este video les haya gustado, yo me despido y como siempre, hasta luego ¡Suscríbete al canal!